En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones, se dirijan al cumplimiento de tu santa ley. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, muy buenos días. Hoy es viernes y es día penitencial, pero también es el día de la Virgen del Carmen, patrona del ejército, patrona de la policía, patrona de los conductores, patrona de los marinos y de muchos más. A María, nuestra Madre, la amamos con todo el corazón. Y muchas de sus advocaciones son motivo para poder tener una hermosa excusa, para poder demostrarle nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor a esa Madre preciosa que nos ha regalado. Y independientemente de cuál sea la advocación, o la manera como se le llame, o la imagen que haya de ella, la queremos con todo nuestro corazón. Señor, hoy entonces, le decimos a nuestra Madre María, en esta advocación del Monte Carmelo, que la queremos muchísimo, que la amamos profundamente, y que pedimos su intercesión. Y a través de la intercesión de nuestra Madre María, hoy en su advocación del Monte Carmelo, queremos pedirte, Señor, por todas nuestras necesidades. Queremos pedirte, Señor, hoy por todo lo que tenemos ahí en el corazón, por todo lo que hay en lo profundo de nuestras almas, porque hoy estamos confiados en ti, en tu infinito amor, en tu infinita misericordia. Confiamos plenamente en tu bondad, Señor. Y hoy viernes penitencial, precisamente, revisamos nuestra vida para ver, examinar nuestra relación contigo, y darnos cuenta de cómo la podemos fortalecer, cómo la podemos mejorar, de qué podemos hacer para poder tener una relación mucho más fuerte, más cercana contigo. Este es un día hermoso para reflexionar, para revisar nuestras cosas, para poner en orden nuestra vida. Ojalá para buscar una buena confesión. Hoy es un día fantástico, maravilloso, para nuestro encuentro contigo. Bendito y alabado seas, Jesús. A ti la gloria por siempre. Señor, hoy te pedimos de nuevo por la liberación del Teniente Coronel, pero Enrique Pérez Arciniegas. y te doy gracias por las bendiciones que nos das continuamente. Bendito y alabado seas, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Feliz día y bendiciones para todos.